El ETF de Bitcoin dio el pistoletazo de salida para el bullrun. Recordemos, cuando salió la noticia, Bitcoin estaba en los 25.000 y a día de hoy se encuentra ya en casi 52.000 dólares. Pero es que el ETF de Ethereum va a dar el pistoletazo de salida a la alt-season. Ayer veíamos en ese gráfico como las altcoins simplemente tienen una capitalización de 600.000 millones. En el anterior bullrun, sin ETFs de por medio, sin ningún tipo de narrativa de por medio, más allá de los NFTs, de los metaversos, de los play to earn, llegó a más de un trilio la capitalización de las altcoins. Entonces, estamos ante las puertas de la mayor alt-season de la historia. Vamos a ver multiplicarse por varias X muchos de los tokens que llevamos en cartera. Y como os dije ayer, muchos de vosotros os vais a dar cuenta de cómo vuestra cartera pasa de 5, 7, 10.000 dólares a más de 20, 30, 40.000. Vais a abrir cada día al metamask y vais a decir qué cojones está pasando. Y necesito que estéis preparados para esos momentos porque es difícil de gestionar. Y os lo digo por experiencia. El bullrun anterior lo viví de principio a fin. Me pude posicionar más o menos bien en algunas monedas y cada vez que abría Binance, cada vez que abría los diferentes exchanges, eso era una auténtica locura. No te lo creías. No eras capaz de asimilar que pudieras estar ganando tanta pasta con estas moneditas mágicas. Entonces, vamos a ver hoy diferentes tweets de cómo se tiene que gestionar una cartera dependiendo del capital que estés gestionando. Vamos a ver cómo se están comportando algunos de los tokens que hemos estado compartiendo. Vamos a hablar, por supuesto, de XRP. Vamos a hablar de NetMind. Vamos a hablar de Metal. Vamos a hablar de Ethereum. Vamos a hablar de Bitcoin. Así que si no te quieres perder nada, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Que le des like ahora mismo para que tú muestres este vídeo a más gente. Que te suscribas si no lo estás. Y vamos ya a ver qué es lo que tenemos para el vídeo de hoy. Bueno, comenzamos con Bitcoin. Como vemos, sigue rangueando en la zona alta que dejaba estos días en los 52.000. Lo avisamos cuando estábamos por estas zonas. 52.000 es el siguiente target. Si lo rompe, se puede ir muy fácilmente a los 55.000 y 56.000. Y a partir de ahí ya es muy factible el ataque al anterior all-time high. Y al estar Bitcoin rangueando en estas zonas, ¿qué es lo que permite? Pues que al final diferentes altcoins se vayan comportando de manera muy positiva y nos estén dando muy buenos profits. Y esta es la gráfica que veíamos ayer de las altcoins. Mirad cómo hemos salido ya de este rango lateral que inició el 10 de mayo del año 2022 hace casi dos años y que por fin el miércoles 6 de diciembre salimos de él. Hemos rebotado un par de veces, pero mirad cómo ya hemos salido al alza, ya hemos roto esta zona de aquí y estamos luchando para superar estos mínimos que marcamos el 24 de febrero del año 2022. Si rompemos estos mínimos, siguiente punto sería más o menos los 1,19 trillions, es decir, prácticamente un 50% más arriba de lo que estamos ahora. Es decir, ¿a dónde se irían las altcoins que tenemos en cartera? Metiendo 400.000 millones al mercado de las altcoins. Repito, tenemos altcoins en cartera de sólo 40 millones de capitalización, de 100 millones de capitalización. Si encima son tokens que tienen narrativa de por medio, mucho cuidado, mucho cuidado porque tienen mucho margen todavía de crecimiento. Y además, algunas de ellas están entrando en price discovery. Pero es que mirad todavía lo que falta para llegar al anterior all-time high. Estamos en 895.000 millones y para llegar a los 1,7 trillions que llegó el mercado en el año 2021, nos falta todavía un crecimiento del 90% en el mercado de las altcoins. 90% en el mercado de las altcoins. Eso sin contar que han entrado los ETFs de por medio, ETF de Bitcoin, que seguramente por el camino entre el ETF de Ethereum, que quizás entre algún otro ETF más. Estamos viendo como Grayscale está presentando nuevos ETFs, como está presentando canastas de ETFs de diferentes tokens. Así que esto se puede volver mucho más explosivo de lo que fue en el año 2021. Agárrense. Se viene altseason y va a entrar mucho dinerito al mercado. Por ello, espero que os pille bien posicionado. Y como os decía, esta lateralización de Bitcoin está dando buenas oportunidades en diferentes tokens. Lo hemos visto, por ejemplo, en HBAR, que ha llegado a tocar los 12 centavos. Y esto, obviamente, también está beneficiando al token del que tablé hace un par de días, a SAUCE. Porque el TVL de SAUCE no para de subir, como vemos por aquí, como os compartí ayer por el canal de Telegram. 134 millones ya de TVL no para de aumentar, al igual que el precio del token. Que ha llegado en un par de ocasiones muy cerca de los 0,20. Por ahora sigue los 0,18. Pero si HBAR lo sigue haciendo igual de bien, si sigue entrando TVL a SAUCE. Es inevitable. Además, sabiendo todos los fundamentales que hay alrededor del staking para los launch pools, del equipo recomprando tokens, que la oferta es limitada. Y además de ese listamiento en un exchange tier 1. Así que se vienen bastantes cositas para el ecosistema de SAUCE. Y otro token al que estoy viendo de posicionarme es IT Protocol, que es una subnet de TAO. Estoy investigando porque, como veis, está prácticamente en ATH. Pero es que me da igual, tiene una capitalización solo de 64 millones de dólares. Teniendo en cuenta que TAO tiene una capitalización de 3.000 millones, perfectamente se podría plantar en 10.000 millones, simplemente sería 1 por 3 de donde estamos ahora. ¿Cómo podría arrastrar esto a esa subnet y levantar la capitalización al menos 50-100 millones? Por lo tanto, eso sería al menos 1 por 2 en el precio que tiene ahora IT. Esto, por supuesto, no es recomendación de inversiones, simplemente un toque que yo estoy echándole el ojo. No sé si compraré o no, pero bueno, al final siempre me gusta ir investigando, ir moviendo el capital, ir rotando de unas a otras. Y para que lo tengáis en mente, me podéis poner en comentarios si tenéis algún conocimiento sobre IT. Y ya sabes que si quieres comprar XRP, Bitcoin o la criptomoneda que tú quieras, yo te recomiendo que lo hagas en Bitbub, que es el exchange que patrocina este canal. Si te registras desde mi link, tienes 10 euros de regalo con tu primer ingreso, al menos 10 euros. Dicho esto, vamos ya a meter un poquito de fumo. Y vamos a aprender cómo hay que gestionar nuestra cartera en este Bullrun. Nos dice DRAE, no hay que jugar de la misma forma si tienes de 0 a 10.000 dólares en tu billetera, si tienes de 10 a 100.000 dólares en tu billetera, si tienes de 100.000 a 1.000.000 de dólares en tu billetera, ojalá, y si tienes de 1.000.000 a 10.000.000. ¿A qué se refiere? A que si tienes de 0 a 10.000.000, tienes que ser agresivo. Tienes que ir a buscar esos por 10, esos por 100 para capitalizarte. Si tienes de 10 a 100.000 dólares, puedes tener tu cartera diversificada. Unos cuantos tokens long-term, tokens de mucha capitalización, pero que tu capital está más o menos seguro. Y luego otra parte de la billetera, mucho más DIGEN, que es lo que estoy haciendo yo, buscar tokens de baja capitalización con narrativa de por medio que me puedan dar varias X. Obviamente, si tienes de 100.000 a 1.000.000, vamos a calmarnos, vamos a ser conservadores, vamos a tener la mayor parte de la cartera en tokens más conservadores, y eso sí, una pequeña parte siempre en porfolio DIGEN para ir a buscar esas X. No es lo mismo entrar con 1.000 dólares a una moneda como NMT que entrar con 10.000 dólares. Si tienes más de 100.000 dólares en tu billetera, seguramente te puedas permitir meterle 5 o 8K a tokens de baja capitalización. Y si tienes de 1.000.000 a 10.000.000, amigo, yo lo pondría en un staking que te dé cierto rendimiento. Obviamente, una pequeña parte para porfolio DIGEN intentar sacar muchos rendimientos al mercado, pero, hostia, de 1.000.000 a 10.000.000, lo que tienes que intentar es no perder, simplemente no perder. Y como nos dice por aquí DRAE, dice, desde que entré en criptos no he jugado ninguna play de algo de más de 500 millones de market cap. Otra cosa es el compound, que sí que compro cosas de alta capitalización, es decir, con los rendimientos que va consiguiendo de entrar en esas criptomonedas más DIGEN, lo va pasando a criptomonedas de más alta capitalización para preservar el valor de ese capital. Y lo que nos decía DRAE se conecta con lo que nos dice Julius Rose, que dice, la verdadera prueba será después del bullrun. Pone de la luna, porque ya entendéis las traducciones. Dice, no importa cuánto ganas, lo que importa es cuánto conservas, lo que importa es cuánto puedes seguir generando más allá. Alguien puede ganar 1.000.000 y gastarlo todo. Alguien puede hacer 1.000.000 y posteriormente hacer 5.000.000.000, que lo sepas. Y estoy muy de acuerdo con esto. En bullrun es muy fácil ganar dinero, todo el mundo gana miles, decenas de miles, incluso cientos de miles, pero luego la cuestión es conservarlos, es decir, no perder esas ganancias y que cuando baje la marea que no estés desnudo. Y para ello había que comenzar a prepararse hace unos meses cuando decíamos, vamos a ir preparando nuestras billeteras, pero es que ahora hay que seguir gestionando esas billeteras para prepararnos para la alt season. Y como dice por aquí, como te he dicho al inicio del vídeo, dice, los ETFs de Bitcoin impulsaron el bullrun. El ETF de Ethereum comenzará con la alt season. Y yo creo que estamos bastante de acuerdo con esto, viendo cómo se está poniendo el gráfico de la capitalización de la altcoin. Y déjame un like ahora mismo si estás de acuerdo conmigo. Dicho esto, vamos a ver ya NetMine. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Dice, mi más sincero agradecimiento a nuestra increíble comunidad de NetMine. A medida que crecemos, nuestro compromiso con la transparencia sigue siendo fuerte. Estamos encantados de anunciar una serie de actualizaciones importantes. Sistema de quema en evolución, emisiones mineras y quemas adicionales, bloqueo y estabilidad, Ethereum y más. En los próximos días profundizaremos en cada una de estas áreas clave, brindando información y detalles completos. Estos anuncios son solo el comienzo de un viaje transformador para NetMine Power. Manténgase al tanto. La verdad es que estoy muy bullish con NetMine. Lo decíamos hace unos días. Me gusta que esté rangueando, me gusta que esté acumulando por estas zonas. Incluso yo decía, me gustaría que cayera la zona de 1.40, 1.50 y estuviera acumulando por estas zonas para luego salir con fuerza. Pues por ahora no le ha hecho falta. Cayó acerca de los 2.25 y desde entonces está ya un 63% arriba. O sea que NetMine no está dando tregua. Vamos a ver hasta dónde nos lleva por ahora 45 millones de capitalización solo. Y ya veis que los fundamentales son bastante, bastante buenos. Y como os decía, estoy investigando AIT. ¿Por qué? Dice, unirse a las operaciones de la subrede TAO es solo el comienzo para AIT Protocol. Esto es lo que significa AIT está accediendo a una red de redes. AIT Protocol ganará TAO de esto. Estos dólares se volverán a invertir en AIT, en recompras, incentivos, etc. ¿Lo entiendes? Por eso viendo que tiene una capitalización tan baja, viendo que se va a conectar a TAO, viendo lo bien que ha funcionado TAO en este pre-bullrun, pues creo que es una buena jugada meter una pequeña parte en AIT y ver qué es lo que ocurre. Por ahora no me he posicionado. Ahora que nadie se vuelva loca, meterle todo su dinerito a AIT Protocol. Yo por ahora no me he posicionado, lo estoy investigando a ver si me convence o qué es lo que pasa. Y otra a la que entramos fue Metal. La compartí también por la comunidad de Telegram. Dice, mi tesis de inversión sobre Metal es que se volverá populares en los deportes electrónicos, en los esports y estarán en todas partes en Twitch. A ver dentro de un año si tengo razón. Pues ojalá que así sea. Por ahora Metal tampoco da descanso. Mirad cómo está en la parte alta. Está en los máximos que dejó el día 18 de febrero. Si consigue romper esta zona entraría en Price Discovery y ahí así que no hay referencia. No sabemos hasta dónde puede llegar. Solo tiene 82 millones de Market Cap. Vemos que los Play to Earn y que los tokens de GameFi se están comportando muy bien. Así que oye, yo por ahora no he vendido nada. Metí solo 100 dólares. Estoy ahora mismo más o menos en 1 por 6. Repito, no he tocado nada. Voy a dejarlo correr y a ver hasta dónde llega. Estoy bastante bullish también con Metal y es por eso que os la compartí en su día. Venga, pasamos ya. Ripple DeFi Technologies dice que ha conseguido un nuevo récord en activos bajo administración de 590 millones de dólares canadienses y lanzamiento de los CTP de Ripple XRP y de Binance BNB de Valor Inc. Y dice, Valor Inc. forma un aumento significativo en los activos bajo administración alcanzando los 590 dólares canadienses frente a los 497 millones el 31 de enero de 2024. Han entrado 100 millones de dólares canadienses en el último mes. Y dice, este crecimiento del 18,7% refleja una fuerte confianza del mercado y la creciente influencia de Valor en el espacio de activos digitales. Y por aquí nos dice, Valor ha introducido productos cotizados en bolsa como XRP y BNB en el mercado de crecimiento nórdico, ampliando su gama de productos de inversión en activos digitales. Así que ya vemos como sí hay interés por invertir en XRP a través de estos fondos, como sí hay interés de invertir en el mercado de las criptomonedas, en el mercado de los activos digitales. Y vemos como XRP sigue siendo uno de los elegidos para este tipo de fondos. 100 millones en el último mes, ni más ni menos. Y por aquí vemos un tuit de Donald Trump que dice, todos estaremos en igualdad de condiciones, esa es la única manera de poder competir de manera justa en el comercio y otras cosas. ¿Y por qué te meto esto en la sección de Ripple? Porque básicamente si las diferentes monedas usan una moneda puente para hacer esas transacciones, todos estarán en igualdad de condiciones. Entonces Estados Unidos no estaría obligando, por ejemplo, a Arabia Saudita a que cada vez que hace una compra internacional usar el dólar como intermediario. Es decir, cada país usará su propia moneda con esa moneda puente intermedia. ¿Y cuál puede ser esa moneda puente intermedia? ¿Quién tiene la tecnología para hacer de ese intermediario? Pues precisamente Ripple. Y no sé si a través de XRP, no sé si a través de otro tipo de moneda respaldada por oro, no lo sé. Lo que está claro es que la tecnología de Ripple sirve para resolver este problema. Y cada vez que vemos este tipo de declaraciones nos tiene que venir a la cabeza Ripple. Es que es obvio que Ripple fue creado para este tipo de soluciones que estamos viendo cada vez más como todos los países necesitan. Y más ahora que están dejando de usar el dólar como moneda estándar. No sé, quizás que yo soy un conspiranoico, un loco, poneme lo que opináis en comentarios. Pero yo lo veo así. Ripple lo tiene todo para estar posicionado en esa zona neutral sin beneficiar a nadie más que el otro. Simplemente poniendo tu tecnología al alcance de todos para mejorar todos los sistemas. Y ojo que hablando de mejorar los sistemas, mira lo que nos dice por aquí Panos. Dice, parece que se está desarrollando un protocolo de préstamos nativo para la XRP Ledger. Sabemos la cantidad de liquidez que consiguen acumular este tipo de protocolos, como por ejemplo Aave. Dice, aumentar la funcionalidad DeFi y la XRP Ledger parece ser el objetivo principal y estoy aquí para ello. Con un DEX incorporado y pronto Automate Market Makers, tiene sentido que un protocolo de mercado monetario descentralizado incorporado sea la próxima característica central del libro mayor. Muy emocionado y entusiasmado por el futuro de la XRP Ledger. Pues ojalá que así sea, estamos deseando ver el crecimiento de ese ecosistema DeFi y el XRP Ledger. Y creo que es cuestión de tiempo que llegue y vamos a ver cómo consiguen extrapolarlo al mercado institucional y cómo consiguen que bancos e instituciones se apalanquen de ese ecosistema DeFi que está construyendo Ripple. No tengo ninguna duda que ese tiene que ser el objetivo principal de Ripple. Prover esa infraestructura, el prover esa liquidez y el prover este tipo de soluciones que hemos visto, por ejemplo, como Donald Trump está demandando. Y quien también lo está demandando es el Banco Central Europeo. Dice, Bitcoin no ha logrado convertirse en una moneda digital descentralizada global, sino que ha sido víctima de fraude y manipulación. La reciente aprobación de un ETF no cambia el hecho de que Bitcoin es costoso, lento e inconveniente. Así que ya vemos cómo Bitcoin sigue teniendo las mismas ineficiencias, ineficiencias que precisamente cubre Ripple a través de la XRP Ledger y a través de Ripple. Así que la necesidad es real, se necesita ese sistema intermediario que haga de puente, que haga de interconexión entre las diferentes divisas. Vemos cómo ya está el BRICS por una parte, Europa por otra parte, Estados Unidos por otra parte y alguien tiene que conectar todo eso. Y alguien tiene que conectar todo eso sin beneficiar más a unos que a otros. Y ese sistema central no sabemos si será Ripple, lo que está claro es que Ripple tiene puesta ahí su candidatura, vamos, sin ningún tipo de duda. Y otro que también tiene hecha su candidatura es Chainlink, dice, ola de tokenización, Chainlink se asocia con los gigantes bancarios Goldman Sachs, Citigroup y HSBC para la transformación de activos reales. Pues Chainlink también sigue muy fuerte, esto no quita de la ecuación a Ripple ni mucho menos. Y creo que esto es positivo para todo el ecosistema, para los diferentes proyectos que están intentando hacerse en hueco en el sector de la tokenización. Al final llevar la tokenización al sector más mainstream y al sector más retail es bueno, porque va a traer mucha más demanda, va a traer mucha más adopción y al final va a haber lugar para absolutamente todo. Así que well done por Chainlink, vamos a ver hasta dónde le lleva esto, esto es una muestra más de cómo las altcoins van a comenzar a pumpear muy fuerte, cómo cada vez vamos a ver más conexiones entre las altcoins, los bancos, las instituciones, los países incluso. Esto, amigos y amigas, acaba de comenzar. Y repito una vez más que tenemos que estar lo mayor posicionados posible. Y ya para acabar de meterte un poquito más de FOMO, dice, recuerde, en unos meses veremos quién ha estado comprando el ETF de Bitcoin. Esto se debe a que los administradores de inversiones institucionales presentarán sus formularios 13F después del final del primer trimestre, revelando así sus tenencias. Obviamente, esto nunca ha incluido a Bitcoin al contado, solo GBTC. Entre los inversores institucionales habrá mucho interés en estas presentaciones y los periodistas financieros deberían revisarlos en busca de alguna noticia. Así que veremos cómo de nuevo se vuelve a generar una ola de interés mediático alrededor de los ETFs de Bitcoin. Vamos a ver los números por todos lados, todo el mundo se va a enterar de quién ha estado comprando Bitcoin, a qué precios, qué cantidades. Por lo tanto, vamos a volver a ver otra ola de atención alrededor de los ETFs, alrededor de Bitcoin. Y obviamente, todo eso se va a extrapolar luego al sector de las altcoins, Ethereum, Ripple, Solana. Así que repito, abróchense los cinturones. Y vamos a meter un poquito de FUD porque todo no puede ser FOMO. Y vemos cómo el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ha vendido 150 millones de sus acciones. Hace unos días veíamos también a Jeff Bezos como había vendido una gran fortuna en acciones de Amazon. Y la última vez que hizo eso fue en el anterior All Time High. Así que vemos grandes fortunas deshaciéndose de acciones. ¿Quién sabe? Igual lo están metiendo todo a Bitcoin como locos. Personalmente lo dudo, así que vamos a estar siguiéndolo muy, muy de cerca. Y para terminar, vamos con esa reflexión. Dice, te sientes retrasado porque no estás posicionado. Te sientes abandonado porque no estás investigando. No es momento de quedarse sentado sin hacer nada. Es el momento de trabajar duro y superarse. Y suscribo al 100% lo que dice este tuit. Os llevo meses advirtiendo. Hay que comenzar a preparar las billeteras, que no nos pillen pelotas. El tiempo pasa muy rápido cuando nos demos cuenta estaremos de nuevo en el ATH de Bitcoin. Estaremos viendo cada día una altcoin hacerse un por 5. Y ahí sí que vas a sentir que vas tarde. Pero ahora todavía es pronto. Todavía tienes las últimas semanas para comenzar a preparar esa cartera de altcoins. Para terminar esa cartera long term, si es que todavía no la tienes preparada. Para que termines de decidir qué operativa vas a llevar, dónde vas a vender cada token. Todo eso ahora es el momento de prepararlo. No cuando todo esté explotando y no tengas tiempo ni para ver qué criptomoneda tienes que comprar. Ahí no, ahí ya sí que será tarde. Pero ahora amigos y amigas ya vemos que todavía tenemos tiempo. Estamos solo a la mitad de la capitalización del mercado de las altcoins del anterior bullrun. Vamos a disfrutar este bullrun. Os lo llevo diciendo semanas. Vamos a disfrutar este bullrun. Lo vamos a celebrar todos juntos. Sé que muchos de vosotros vais a ganar mucho dinero en estos siguientes meses. Y espero que sepáis gestionarlo lo mejor posible. Sabéis que voy a estar aquí dando mis consejos, mis vivencias. Cómo yo viví el anterior bullrun y cómo voy a hacer en este. Para intentar preservar toda la riqueza que pueda conseguir acumular. Así que ya sabéis, si quieres estar al día de todo lo que ocurre. Este es tu canal. Amigos y amigas dejamos por aquí el vídeo. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.